La verdad que bueno, disfrutando, disfrutando el momento, la verdad que agradecido a esta invitación, a esta presentación de la carrera. Un circuito que bueno, lo extrañamos en el calendario del año pasado. Y bueno, regresando este año con mucha expectativa, como bien decías, es un circuito que siempre nos ha caído bien. En lo particular con un buen recuerdo de aquí el 2003, que tuve mi segundo éxito en la Fórmula Renault, en el trazado anterior. Y a partir de este nuevo trazado, siempre hemos tenido un buen rendimiento. El año pasado terminamos cuarto, el año 2013 pudimos lograr un podio. Y es un circuito que nos da muy buenas expectativas de acuerdo a los tres últimos que restan. Y creo que es una buena chance como para sumar buenos puntos y como también salir a buscar esa carrera que necesitamos ganar para poder ser uno de los candidatos al título a fin de la temporada. Estar en la Copa de Oro, digo, es parte del hecho de estar acá en Trelew, de poder dar ese paso y meterse para la última carrera de La Plata. Exactamente, yo creo que de acá se van a definir los posibles candidatos al título. Tenemos la carrera de La Pampa, luego Trelew y ya creo que acá nos van a sobrar los dedos de la mano como para contar quiénes van a ser los candidatos al título. La realidad que, bueno, de los circuitos que restan, creo que a nuestra marca el circuito de Trelew es el más favorable. Es un circuito con curvas de velocidad media, curvas rápidas, que de acuerdo al rendimiento que ha tenido la marca a lo largo de la temporada, es un circuito que creo que es el más propicio para que nuestra marca pueda pelear la carrera. ¿Qué es lo que más te gusta del circuito? Bueno, la realidad es un circuito lindo para trabajar en la puesta a punto del auto. Como decía recién, es decir, con curvas rápidas y de velocidad media, uno tiene que trabajar para que el auto rinda bien en todos los sectores y lograr el mejor equilibrio, ¿no? Así que, bueno, realmente me gusta mucho también manejar, es un circuito como más que se disfruta, de los que se disfrutan de arriba del auto. Así que, bueno, con buenas expectativas. Bueno, con respecto al auto, digamos, y a los lugares de sobrepaso que tiene el circuito, ¿qué es lo que más te preocupa? No, no, no una preocupación, sí, como decía recién, la tranquilidad de ser un circuito que va a ser de los más favorables para nosotros. Tenemos dudas con respecto a nuestra marca, el Dodge, que hoy es la marca que tiene un déficit de potencia con respecto al resto. Sí, es un auto que va muy bien a la hora de doblar, que logramos generalmente tener buenas frenadas, pero nos complican aquellos circuitos que tienen rectas largas, ¿no? Nos ha ocurrido en Rafaela, es la duda que tenemos para La Pampa. Y creo que este circuito, si bien tiene dos rectas largas, compensa mucho a la hora de doblar. Y cuando uno logra una buena puesta a punto con un auto que tenga buena velocidad de curva y buenos tránsitos de velocidad media, que es lo más difícil de lograr en este tipo de autos, es cuando logra ser competitivo. Gracias. No, gracias a ustedes. Pati, se viene un fin de semana cargadito también en cuanto al turismo nacional. De acá te va ya a Córdoba. ¿Cómo está el vento? Bueno, bien, bien, la verdad que con buenas expectativas también. Ha sido un año un poco irregular para nosotros en el turismo nacional. Sí hemos tenido muy buena performance en parte del año, hemos logrado ganar, darle la primera victoria al vento. Logramos ser competitivos en varias carreras, pero un par de abandonos que hemos tenido nos han complicado en cuanto al campeonato. La realidad, bueno, con todas las ganas de volver a recuperar ese protagonismo que perdimos en las últimas fechas. Y bueno, con expectativas, ya que es un circuito, Alta García es un circuito que siempre nos ha caído bien. Es un circuito rápido, que creo que favorece las características aerodinámicas del vento. Así que bueno, con todas las ganas. Estamos a un par de kilómetros de Córdoba, pero sin duda que mañana ya vamos a estar en el autódromo trabajando técnicamente y bueno, para arrancar ya la actividad al día sábado. Gracias.